Noticias Caracol 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 Siempre como que tienen un buen proyecto cuando va iniciando el año y se van dando cuenta que es un poquito complicado, ¿no? Por la disciplina que deben de tener, aquí se tienen que decidir. Yo creo que del 100% se va, desisten como el 60, 70% y nos quedamos solamente con el 30% que se inscribió al gimnasio y pagó una preparación. ¿Sí hay gente a poco que de repente paga el gimnasio un mes y nomás va dos, tres días? Hay gente que ha pagado un año y no van más dos, tres días y no vuelve a ir. Y de plano no van. Pero también hay historias de éxito, de eso vamos a platicar. Pero yo quisiera que le cuentes al auditorio, que te conozca la gente, cómo te fuiste tú interesando en estos temas hasta convertirte en Hugo Reséndiz, que todos lo conocemos y que es sinónimo de disciplina, de entrenamiento, de salud física. Cuéntanos cómo empezó este camino hace ya cuántos años y cómo dijiste yo me quiero dedicar a esto porque no solamente un tema profesional, sino también es algo ya de vida, de uno como ser humano, ¿no? Sí, fíjate Irving, la verdad, pues yo soy de un pueblo de Porcoyucas, allá en Mejido Viejo, y antes no estaba, no había tanta difusión de lo que era el fisiculturismo. Tengo una tía que en ese entonces trabajaba en un hotel de recepcionista y un día llevó una revista de fisiculturista y vi a Arnold ahí por primera vez y dije, wow. A Suacenegar. Sí. Es como un gran referente, ¿no? Sí, es un gran referente del fisiculturismo y me quedé sorprendido. Oye, pues me llamó la atención, venía en inglés, nunca le entendí, pero siempre lo veía. De hecho, tenía pegado en mi, en mi, antes se usaba pegar los póster ahí en tu cuarto y recuerdo, este, tengo un primo que fue muy, un excelente deportista, se llama Luis Reséndiz. Este, él practicaba mucho deporte y yo me iba a entrenar con él y un día yo tenía 14 años y le dijo, oye, primo, fíjate que ya sé qué quiero ser. Y me dice, ¿y qué quieres ser? Y le dijo, fíjate que yo quiero ser fisiculturista. Dice, ¿a poco? Le digo, sí, fíjate que yo me gustó y quisiera ponerme, pues, bien mamado, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y cuándo empiezas, cuándo vas a iniciar? Le digo, voy a empezar hasta los 18 años porque quiero crecer más. Y me dijo, mira, primo, eso del crecimiento ya es genético, mi tío y mi tía son bajitos, por lo tanto tú, pues, no vas a crecer dos metros ni un ochenta. Yo creo que te vas a desarrollar, pero si tú llevas una buena alimentación y haces ejercicio, te vas a ver muy bien. Y sí, a los 18 años, empecé a los 14, a los 18 años ya se me veía el cuerpo de fisiculturista. De ahí pusimos el gimnasio, el Fibra Gym. En el 2000 ya vamos a cumplir 23 años. No tenemos 23 años, en septiembre, 6 de septiembre son 23 años de haber empezado ese gran proyecto. Y tenía el gimnasio, pero realmente, pues, sabía entrenar, pero no sabía comer. Bueno, estaba así como los que dicen, cordomamado, ¿no? O sea, nomás hinchado y no tenía definición en el cuerpo. Entonces dije, bueno, esto es una ciencia, soy abogado también, titulado, litigaba materia laboral. Y se me complicaba, era más difícil, pues, sales de la junta y te vas a los taquitos de ahí de la esquina, ¿no? Y tu bebida con mucho azúcar. En la junta de conciliación, que hay varias opciones de comida por ahí. Sí, comida rápida, sí. ¿Y entonces? Y en lo que estás en la audiencia, que la galletita, ¿no? Y empecé a subir mucho de peso. Y un día un amigo me dijo, oye, este, ¿por qué no me patrocinas? Y dije, pero, ¿cómo para qué? Ah, es que yo te voy a representar al gimnasio, te lo voy a volver bien famoso. Y dije, pero no, eso a mí ni me gusta. Le digo, hacer ejercicio, andar viendo hombres, no, es lo mío. Y se expresó, ah, que esté gordo, y que no quiso, y que, y me vi, dije, ay, caramba. Y le dije, mira, yo no soy fisiculturista, ni me dedico a eso, pero el día que me dedique, te puedo asegurar que te voy a ganar. Y desde ahí salió como ese tipo de coraje, que ahora se lo agradezco a Andrés, que me haya dicho eso, que además somos grandes amigos, ¿no? Me ve, y le digo, es que tú fuiste el impulso. Tú fuiste el que te dio esas agallas, ¿no? Sí. De seguir adelante. Oye, entonces, tenías 14 años y dijiste, a mí me gusta eso, pero a la par, entonces, llevaste tus temas de estudio normal. Sí. Lo digo porque ahora que comentas la parte del derecho, de ser abogado, ¿cómo fue este proceso? Porque luego la familia podrá decir, pues, no te dedique nada más al ejercicio, ¿no? También haz tu carrera profesional. ¿Cómo fueron esas etapas? ¿Qué te decían, por ejemplo, los familiares? Bueno, de hecho, hasta hace poco tiempo, creo que ya estoy como el orgullo de la familia, pero fue muy difícil porque realmente en Acapulco o en Guerrero no había escuela de nutrición. Yo siempre me gustó esto, fue mi pasión, pero por circunstancias de la vida no podía irme fuera. Y, pues, me fui a estudiar Derecho. Empecé a estudiar Derecho, seguí haciendo ejercicio, terminé la carrera, dejé el gimnasio unos años y me dediqué al ámbito laboral. Estuve trabajando con un abogado y los asuntos eran laborales. Pero, pues, yo seguía insistiendo en el entrenamiento y recuerdo que un día le dije a un familiar y, ¿sabes qué? Fíjate que a un tío me voy a dedicar al gimnasio nada más porque, pues, es que no, no me gusta. A ver cómo soy, soy talla 40, estoy súper gordo y la verdad quisiera bajar de peso y dedicarme porque estar aquí no me gusta tanto. Y, no, pues, ya estás bien grande, yo tenía 32 años, ya estás grande, ahora te vas a dedicar a... Y, además, quiero como competir y se empezó a reír, no, no me creyeron. Y un día en una fiesta estaba con unos amigos tomando unas copas y le dije, salud. Dicen, ¿por qué? Le digo, porque esa es la última cerveza, porque a partir de esos momentos yo voy a convertirme en fisiculturista. Y, sí, no se creyeron. Pero era algo que tú querías desde hace muchos años. Sí, yo ya quería desde hace muchos años, ya desde... Y es una decisión complicada esa de decir, no, me quiero dedicar solo ya a temas del gimnasio, ¿no? Que, finalmente, también, si tú lo has sabido hacer también una forma de vida, una forma de negocio, pero decir, dejo esta parte para lo que estudié y ahora tomo esta otra elección, habrá quien diga, oye, no, mejor sigue con tu carrera o ahí vas a ganar más. ¿Fue complicado qué pasaba alrededor de esas decisiones? Pues, fíjate que yo en ese entonces tenía una novia y cuando le platiqué que yo iba a dejar de litigar, porque su tío era el abogado, y me dijo, oye, pero es que estás mal. Dice, yo te conozco como abogado, quiero que seas un excelente abogado. Además, esos entrenadores siempre andan como olorosos a sudor. Y la verdad, pues, yo quería que me apoyara, ¿no? Y terminamos. Me dijo, no, pues, es que yo quisiera que fueras diferente. Y dije, no, pues, mira, si quieres, yo voy a seguir con mi proyecto porque yo tengo un sueño, pero te puedo asegurar que no voy a andar de mal olor. Y la gente me decía, no, pues, imagínate, puro físico, eres bien vanidoso. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ya tu cuerpo no dé más? Cuando tengas una edad que no hagas ejercicio y si dejas tu carrera, ¿de qué vas a vivir? Entonces, sí fue bien difícil porque dices, híjole, mi familia, pues, en ese entonces mi pareja, y todo mundo me decía que no. Y dije, no, lo voy a hacer. Recuerdo que un tío me dijo, es que tienes que seguir tus sueños. Y dije, voy a hacerlo. Y empecé, empecé a prepararme. Recuerdo que tuve problemas, este, también problemas psicológicos. Y un día me dijo mi tío, oye, ¿sabes qué? Ya párale. Porque efectivamente un programa de, una preparación de fisiculturismo es más psicológica porque llegas a un proceso o un tiempo donde la dieta tiene que ser súper estricta. Entonces tu cerebro te pide azúcar, te pide, y tuve una pequeña descompensación, estuve en el hospital y me dijeron, ¿sabes qué? Ya párale. Y le dije, no, es que yo tengo que seguir. Y me dijo, es que estás mal. Te vamos a quitar incluso hasta el gimnasio. Y le dije a mi tío, oye, tío, pero si yo he leído muchos libros porque usted me ha dicho de superación y ahora que tengo un sueño. Dice, mira, Hugo, tu última oportunidad. Tú decides, echas a perder toda tu vida porque ese gimnasio te lo vamos a quitar. Estás mal. Híjole, así que... ¿Cuántas horas hacías ejercicio en ese momento? Dos horas, no muchas, dos horas, dos horas y media. ¿Pero no era muy intenso o por qué llegaste a esa etapa donde la familia decía, ya es mejor, ya no? Por la comida. O sea, llega el momento donde nosotros quitamos los carbohidratos, o sea, todo lo que es el cereal, tortilla, arroz. Comemos un poquito de carbohidratos simples, o sea, una fruta, pero muy poquito. Lo demás, ¿qué es proteína? Proteína, sí, salta en proteína. Y tu cara se empieza a ver muy desgastada, te empiezan a marcar todas las facciones. Te ves delgado, o sea, te ves enfermo. Inclusive para los concursos es lo que tienen que hacer unos días antes, ¿no? Sí, claro. Hasta el agua y todo eso. Sí, dejamos el agua, se le llama hidrólisis del agua. Empezamos con cinco litros, cuatro, tres, hasta quitar. Y un día andamos sin agua, estamos nada más como mojando los labios y te ves enfermo. Y la verdad te sientes enfermo. ¿Qué pasó después de esa etapa que nos estás comentando, la parte donde te decían, te vamos a quitar ya este gusto? Pues se da cuenta que eso me impulsó más porque dije, a veces como que probaba una galletita o algo. Y dije, no, ya me van a quitar todo, o sea, voy a perder todo. Así que dejé de dejar de comer lo que tenía que comer, me enfoqué más al entrenamiento. Y en el 2016 gané mi primer, bueno, me competí en el 2012, perdí. En el 2016 gané mi primer concurso y de ahí mi vida cambió. Cuéntame de ese concurso, pero ¿qué te parece si me lo cuentas a detalle al volver de la pausa? Hacemos una pausa y ya nos empiezas a contar después de todo este proceso, cómo a eso cambió tu vida hasta convertirte en la persona que eres actualmente. Usted está en Matices, aquí en Radio y Televisión de Guerrero. No se vaya. No se vaya. Gracias. 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 A 부분. La cara de muerto. O sea, seca mi cara, mis ojeras bien marcadas. Andaba anémico. Pero es que como es proteína, o sea los músculos se mantienen normal ¿cómo funciona? … Sí, pues es que, es que es una, la proteína al final de cuenta también tiene calorías. Y lo que el cuerpo necesita es calorías pues para poder tener actividad. Obviamente no tenía la misma energía. Ahorita que como pues carbohidratos complejos y simples ahorita me siento muy fuerte. pasaba siempre cansado dormido, de mal humor pero tenía que ver también con una preparación hacia concurso sí, sí, sí fue la en el 2012 digo, no me fue mal, quedé en segundo lugar pero realmente fue la preparación más difícil y la del 2016 ya llevabas un tema más de conocimiento en el 2017 volví a ganar en el 2018 ya gané todo lo que yo había planeado, gané el Mr. Guerrero gané en Tierra Caliente me fui a un mundial, quedé en segundo en quinto lugar en Cancún en la Copa Diamante y todos los eventos que había por aquí tuve el primer lugar pero ya con ciencia ya llevaba una ciencia de los alimentos y no hay alimento malo, ni alimento bueno los abusos son los que te van a ayudar a que subas de peso o a que te mantengas ahora, toda esa preparación la has podido traspasar a las siguientes generaciones o a las personas que entrenas pues que acondicionas físicamente cuéntame de esos casos el que más a lo mejor te ha llamado la atención decías 500 historias pero uno de esos en particular que recuerdes como le cambió la vida a alguien que logró bajar de peso y no solo hablo de bajar de peso por el tema de vanidad por un tema hasta de salud también reducir colesterol triglicéridos si obviamente Irving una persona que tenga problemas de obesidad seguro tiene colesterol seguro tiene triglicéridos seguro tiene hígado graso y tienen pues muchas patologías el 99.9% platicando con algunos médicos las enfermedades son causadas por la obesidad diabetes hipertensión hígado graso obviamente que la persona que cambia sus hábitos alimenticios y se hace una disciplina en el entrenamiento va a ser una persona saludable porque el ejercicio lo que te va a ayudar es pues a mantener músculos fuertes si tienes músculos fuertes tus huesos van a estar bien protegidos si tienes músculos fuertes tus articulaciones van a estar muy fuertes o sea es y le das mantenimiento además que el ejercicio segregado pamina y serotonina que son hormonas del placer y ya que terminas tu rutina de ejercicio hasta te sientes aliviado porque a veces llegamos con mucha carga del trabajo de problemas familiares no sé cualquier hay personas que tienen diferentes tipos de problemas entonces cuando haces ejercicio terminas y sientes que descansas y tú no solamente les pones rutina de ejercicio también les das el plan alimenticio ¿cómo compaginas esas dos cosas? sí primero los los mando a la consulta les los tomo el peso la edad la estatura hago su expediente veo cuánto peso tiene le digo mira estás pasado por 15 por 25 kilos por 30 kilos por 40 hasta 60 kilos han sido los pacientes que han bajado de peso conmigo ¿60 kilos? 60 kilos sí es una cosa extremadamente extremadamente fuertísimo ese cambio y realmente si tú platicas con mis pacientes ellos nunca tienen hambre o sea yo les digo a ver tienes te voy a dar una dieta pero si tienes hambre con toda confianza dime porque es válido yo prefiero que comas pero que me entrenes y luego sabes que la verdad yo no puedo dejar de comer tengo mucha hambre entonces le hago volvemos a calcular le doy más comida pero el entrenamiento es más duro alguna vez me decías eso te puedes dar un gustito por ahí los tacos el refresco la soda pues pero lo vas a tener que quemar en el gimnasio o de alguna manera haciendo ejercicio así es todo es un balance energético todo lo que ingreso lo tengo que ingresar a través de una actividad física pues aquí puedes ir a correr puedes ir a nadar andar en bicicleta andar en patines o sea hay muchas formas de poder hacer actividad física el chiste es generar el déficit calórico que ustedes le llaman sí cuéntame de estas historias por ejemplo esa persona 60 kilos pues te cambia todo porque hasta la ropa tienes que usar ropa diferente después de un proceso así sí pues imagínate de ser talla 44 a ser talla 32 o talla 30 pues es un cambio pues muy muy drástico el primer paciente se llamó Valentino se llama Valentino él fue el primero que me dijo oye yo quiero que lleves mi programa sé que estás estudiando tenía obesidad mórbida y sí bajó 60 kilos realmente quien conoce a Valentino aquí en Agapulco pues es un muchacho de ser obesidad mórbida y talla 44 pues es un cuate que si tú lo ves se da cuenta que no tuvo nunca problemas de obesidad y a pesar que está conmigo desde el 2012 o que empezó conmigo tú lo ves y ya nunca volvió a subir esa cantidad de peso porque lo que yo hago es hacerles conciencia de que esto es un estilo de vida no es que subo ahorita y ya mañana o sea bajo y ya mañana subo ¿por qué? porque mucha gente sube mucho de peso porque si tú estás en un déficit calórico debes de mantenerlo por vida debes de tener una disciplina porque tu cuerpo está ansioso de calorías si tú le das de más yo te reservo en grasa le das y reservo en grasa y empieza el volumen si bajaste 10 kilos vas a subir 15 es un tema bien dices de disciplina es lo que más constancia o lo que más trabajo te cuesta tener esa constancia y yo te decía al principio del programa seguramente lo vemos al principio del año se te han de inscribir un montón en el gimnasio con los propósitos de año nuevo y de ahí se van quedando algunos en el camino insisto constancia y disciplina para lograr las metas si mucha gente me dice es que tú tienes el gimnasio y le digo efectivamente tengo el gimnasio estoy todo yo estoy aburrido de estar en el gimnasio es como si tú trabajas aquí en RTG y te dicen oye te vas a quedar horas extras uno ya quiere ir a su casa a descansar o hacer las actividades y yo me tengo que quedar a entrenar porque yo no dejo de entrenar yo entreno ahora en la actualidad ¿cuántas horas haces? o bueno debes de tener dependiendo de tu régimen a lo mejor hasta 3 pero ahora ya platicando hago una serie ¿cómo estás? me saluda la gente o tengo que sociabilizar cuando ya me preparo que el próximo año ya voy a empezarme a preparar porque ya quiero volver a competir ya es hora y media y órale sin platicar a lo que voy ¿diario? ¿hay algún día de descanso? la dieta igual ningún día son de 8 a 1 año la preparación ¿cómo te ha como te has sentido ahora que grabas aquí el reality con radio y televisión de Guerrero que ya vimos en nuestras pantallas una primera temporada que están grabando una segunda y le pusieron supervivencia ¿cómo te has sentido al encabezar esos trabajos? ¿qué te dice la gente? fíjate que muy bien de hecho hay una paciente que se llama Laura su mamá vio el programa de supervivencia y me comentaba que su hija tenía problemas de obesidad ahorita es una Barbie si la ven vio el programa la señora este y le dijo oye mamá quiero bajar de peso pero es que tienes que ir con Hugo no mamá es que me agarra muy lejos no pero es que tienes que ir con Hugo fue a diferentes lugares y y nada ahorita Laura lleva 30 kilos ya dejó su obesidad mórbida ya no tiene sobrepeso y es una modelo se ve muy bien y eso fue gracias al programa la verdad motiva a ver como los muchachos o en este caso Luis y Ceci que fueron los primeros como se transformaron su cuerpo y es una bonita experiencia ahorita estoy trabajando con jóvenes muy inquietos muy bailadores son cosas diferentes no Ceci pues ya es una señora Luis Mario pues ya es una persona pues mayor a los muchachitos que tienen 18 21 años de repente se ponen como a jugar soy muy estricto o sea vamos a ver cosas bien interesantes en la próxima temporada sí muy bien qué mensaje le darías a alguien que nos está viendo en este momento ya antes de concluir el programa y que dice yo sí le quiero entrar a lo mejor no al fisicoculturismo pero sí le quiero entrar a bajar de peso a mejorar mi salud o algún tema de me quiero ver mejor cómo decirles sí se puede porque está bien complicado tú me decías hace rato cuánto tiene una 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 coca-cola no cuánta azúcar podemos encontrar en un refresco póngale el nombre que quiera en unas en una galletita 60 80 calorías no es un asunto bien complicado por toda la industria alimenticia que tenemos alrededor qué les dirías a ellos que están intentando bajar de peso bueno primero tienen que tomar una decisión todos tenemos trabajos todos tenemos familias todos tenemos actividades lo importante es decidirte empezar a hacer una actividad física si tienes problemas de obesidad pues tienes que empezar a hacer una alimentación una dieta porque ya te comiste todos los antojos que hiciste ahora a partir de ahora llevar una vida de disciplina porque la motivación se va o sea puede ser que hoy estoy bien motivado voy al gimnasio me compro tenis pero ya mañana perdí esa motivación aquí lo importante es que tomes la decisión que te motives y la motivación día a día te va a llevar porque los primeros 20 días son de adaptación a la dieta al ejercicio los dolores musculares y después de la adaptación empiezas a tener una pequeña disciplina después de la disciplina a veces yo estoy súper cansado mucha gente que está súper cansada y que llega al gimnasio y le digo te veo cansado estoy súper cansado pero mi disciplina me trajo a que trabaje por lo menos una hora por eso los de aquí del reality luego andan todos adoloridos pero solo son las primeras semanas el cuerpo va tomando el ritmo ¿cómo te localizamos? ¿dónde te encontramos? ¿tus redes? pues yo estoy Hugo Arturo Reséndiz Mora en Facebook Hugo Reséndiz en Instagram también tenemos la página de Fibra Gin en Instagram y pues aquí en el gimnasio Fibra Gin estamos aquí en Ruiz Cortines entre la guardia lista y lista hay una pizzería abajo se llama Fibra Gin y ahí estamos asesorando ahí a las personas Hugo un gusto de verdad que nos hayas acompañado yo te agradezco bastante y bueno ahí están las alternativas gracias por contarnos toda tu historia nos vemos la próxima porque se nos acabó el tiempo pero siempre habrá algo interesante que contarle aquí en Matices nos vemos la siguiente siguiente